Bueno, hoy tenemos la suerte de hablar de algo que ya es un clásico de los domingos. El asadito que nos puede faltar y ver Música Vida, escuchar un buen rock nacional y ver tocar a las bandas más representativas de nuestra escena musical. Así que, Andy, te damos la bienvenida porque la nuestra este domingo va a estar en Música Vida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, queridos amigos de Enciestados. Gaby, Denise, Rubén. ¿Te acordás de algún pasito o no? Yo soy el que menos bailó, le puse toda la onda que podía, pero se hizo una encuesta y después yo fui el más flaco. La verdad me gustó muchísimo hacer este video, las chicas que son las coreógrafas se esforzaron para hacer una coreografía bien sencilla, igual, muy de palo los perros. Pero le pusimos toda la onda. Pero eso lo ha divertido igual, que se forzaron ahí. Y fue también como que unas ganas de hacer algo diferente, ¿verdad? En intervenir también de manera artística en el baile, como banda. Igual ahí está el video, pueden pasar a ver, ¿verdad? Está bien editado. El resultado, ¿verdad? No, está fantástico el video y seguro que también el toque el domingo va a estar muy, muy bueno. Bueno, ¿qué nos puedes adelantar del paso de la nuestra por Música Viva? Bueno, y quiero en primer lugar agradecer a las entidades que hicieron posible el Festival Música Viva. DINAPI encaró ahí una forma de ayudar a los artistas que se vieron afectados por todo este tema que ni siquiera había nombrado. Y nada, en compañía de las otras entidades de gestión, SGP, AIE, APA, se juntaron y le juntaron a todas las bandas, a todas las bandas que representan. Acá en Paraguay tenemos miles de asociados en diferentes entidades de gestión. Y nada, creo que fue una forma de demostrar también el trabajo de esta gente, ¿verdad? Que realmente lo está tomando en serio y que hicieron algo por nosotros que somos los asociados, ¿verdad? Sobre todo darles un respaldo también, Andy, ¿verdad? Un respaldo no, un respaldo poder tocar, ¿verdad? Porque como ustedes saben, se dejó de tocar y todo eso. Y se va a un festival televisivo, se va a salir ese domingo otra vez. Y nada, estamos felices, contentos porque nos sentimos representados por estas entidades y están haciendo algo al respecto para poder colaborar con la situación, ¿verdad? Andy, ¿para ustedes qué representa esta posibilidad de que semanalmente tengan los amigos de ABC TV la oportunidad de observarlas a todos ustedes? Yo siempre digo y siempre le agradezco a todos los programas donde vamos. Nosotros como banda nacional necesitamos un espacio en el cual poder demostrar nuestras habilidades artísticas o llamarle como sea, porque también hay baile, hay teatro, hay miles de aristas artísticas en las cuales el apoyo de repente se ve medio flojo, ¿verdad? Y nosotros tenemos de repente, creo yo, un poco, un plus, ¿verdad? Por todo el trabajo que ya hemos realizado con el paso del tiempo también, ¿verdad? Creo que los artistas que están ahí ya tienen una carrera desarrollada, se ganaron un lugar en la televisión, en las radios. Eso se da solamente con el paso del tiempo y con mucho esfuerzo, con mucha garra. Y nada, y la gente también, ¿verdad? Que nos apoye y que es lo que espera ver y poder ofrecer un show que está televisado un domingo a la tarde me parece una idea fantástica de parte de las entidades que lograron y de ABC que lo va a transmitir. ¿Y qué temas nos van a faltar dentro del repertorio de la muestra en el toque del domingo? Y este tema que está sonando, va a sonar. Muy bien. Y nada, muchos otros artistas también van a estar ahí acompañándonos a nosotros, a la nuestra. Está Humbertico, ya tocó Antena, tocó Villagrán Bolaños. Creo que todo el circuito musical paraguayo va a atravesar esa pantalla y le invito a la gente que está mirando ahora a que se prenda el domingo a las 13 horas a disfrutar del Festival Música de Día. Y nada, ahí van a ver nuestro trabajo. Y la gente sabe, creo que está esperando muchas cosas. Nosotros, como les estaba contando, ahora mismo estamos en proceso de grabación de un disco nuevo con la nuestra y me sacaron un rato del estudio para venir acá. Pero igual, yo siempre, en nombre de la banda, les agradezco la invitación, el espacio y esto es fundamental para la difusión de nuestro trabajo. Andy, antes de, obviamente, que la gente pueda verles actuar y también enterarse un poco más de en qué anda la nuestra el domingo, ¿nos puedes adelantar un chiqui de qué se viene con este disco que están preparando? ¿Vamos a tener algún sonido similar a lo último que nos regalaron o van a haber ciertos cambios? Es que, ¿viste que hubo una corriente como que de lanzar singles, EPs cortos, que fue una cosa que ya fuimos atravesando? Ahora lanzamos un EP de tres temas, después lanzamos este single, ahora lanzamos otro single que es E&E, que es el video del baile. Son como que canciones sueltas que quedaron ahí. Y ahora se viene una última canción y después de esta última canción ya viene un disco nuevo que nos exige a nosotros un crecimiento en sonoro, un crecimiento a nivel musical, personal de cada uno. Tuvimos una reunión, una conversación. Tenemos que salir de este sistema de mainstream, de vamos a hacer música como nosotros debemos hacerlo, vamos a hacer un disco como el Canto del Lodo, ya son siete años de la banda y estamos en ese proceso ahora, ahora mismo, en este mismo momento estamos en ese proceso, así que tenemos muchas sorpresas, sonidos diferentes, cambios de instrumentos y cosas así que realmente van a tener que esperar mucho para poder saber y, nada, dentro de poco vamos a tirar un tema nuevo. Demasiado elegido contar, pero no puedo todavía. Bueno, pero apenas lo tengas, ¿sabes? Luego nos avisaste y lo compartimos con la audiencia de Enciestados, pero te agradecemos, Sandy, que te hayas escapado un ratito del estudio para venir hasta acá y anunciar sobre todo esto tan lindo que vamos a poder disfrutar a través de las pantallas a veces el domingo. Nuevamente le invito a toda la gente que está viendo en este domingo a las 13 horas, Música Vida, Festival Nacional de Artistas Nacionales, no hay que salir de casa, nos llevamos acá adentro, todos encerrados y escuchamos música que se hace acá, así que, nada, están invitados todos a las 13 horas de este domingo. Gracias, Sandy, gustazo tenerte, Daniel, gracias a ustedes, amigos. Con nosotros en Enciestados.